Hola a todos y todas, hoy voy a hablar de un nuevo cuento. Como estábamos en mis veras navideñas, decidí hablar de Cuento de Navidad de Ray Bradbury. También lo pueden conocer como El Regalo, no es el mismo. Bueno, vamos a adentrarnos al cuento. Es el año 2052 y un padre y la madre compra un juguete y un árbol de Navidad para su hijo. Porque están en mis veras navidad y van a realizar un viaje los tres a otro planeta. Pero cuando quieren pasar este juguete y este árbol de Navidad para celebrar Navidad en el cuente, los de la aduana le dicen que no, que no pueden pasar, que va más del peso permitido. Entonces tienen que dejar el regalo y el árbol. Y se ponen tristes porque querían que su hijo pase un aumento de Navidad ahí, ya que era la primera vez que su hijo llegue a dejar un cuente. Pero bueno, deciden no decirle nada, su hijo está esperando terminar, lo ven, lo abrazan y suben a esta nave. ¿Hacia dónde van? No dice el cuento. Dicen que puede ser un planeta, un lugar en el que no hay espacio, ni tiempo, ni hora. Así lo describen, pero no dicen más de ese planeta. Solo que se están yendo de la Tierra a otro planeta. Y al describir que es el primer viaje de niños, se entiende que los padres sí han hecho viajes interplanetarios seguidos. Bueno, están en la nave y el padre se dice, ¿y ahora qué hago? Y la madre le dice, bueno, no le digas a nuestro hijo que mañana es Navidad, no le vas a recordar. Entonces el padre no dice nada. Pero ya faltando media hora, para las doce, el padre le dice, hijo, mañana es Navidad. Y el hijo dice, sí, sí, me acuerdo. Y le dice, ¿me vas a dar mi regalo y mi árbol? Y le dice, sí, te voy a dar un regalo. Y la madre lo mira diciendo, ¿por qué dices eso si en verdad no nos permitió entrar el regalo? Y el padre le dice, mira, síganme. Entonces va el hijo y la madre caminan por la estación espacial y llegan a un cuarto bien oscuro, donde hay un ventanal. Y obviamente en la nave el ventanal da lo desverso. Entonces el niño puede ver todas las estrellas, miles de estrellas. Y el padre dice, mira, mira esto. Y obviamente el niño se entusiasma. Entonces el padre lo que quiso decir aquí es que, qué mejor regalo que puedas ver todo el universo. Con su beneficencia grande, las estrellas, los planetas. Entonces ese es el regalo que le dio el padre al niño. Y el niño estaba entusiasmado. Y no solo eso, sino que las familias que habían subido ahí, las familias que habían incluido la suya, empezaron a cantar de viejos diancicos. O sea, trajeron el espíritu y la Navidad a esa nave. Y acá voy a leer cómo dice, dice que el niño quedó largo rato simplemente mirando el espacio. La noche profunda y resplendor. El resplendor de cien mil millones de velas blancas. Se refiere a las estrellas. Es decir, el niño disfrutó su Navidad sin la necesidad de que haya regalos. Porque como su padre le indicó, que ya esté en ese lugar, que pueda ver la magnitud del espacio, del cielo. Y es un gran regalo. Y además que todos los presentes que estaban ahí, todas las personas que estaban ahí, llevaron ese espíritu de canto de viejo. Y así acaba el cuento. Es un cuento bastante corto y fácil de leer. Y nos demuestra la genialidad de Bradbury. Si es ciencia ficción o fantasía, obviamente es algo que a Bradbury siempre se le ha... Él mismo se cuestionaba si él hacía realmente ciencia ficción o si es fantasía. Considero que este cuento va más por la fantasía. Es más, el propio Bradbury decía que su único libro de ciencia ficción para él que ha escrito es Farenheim. Lo cual discrepo porque sí considero que tiene cuentos de ciencia ficción. Pero este sí, parece que es fantasía. Con un tema futurista. Acá hemos visto una Navidad futurista del año 2052. El año 2052. Bueno, así acabo este resumen de análisis. Deseándole a todos una feliz Navidad. Que la pasen muy bien. Pese a las dificultades que ha habido estos años. Hay que mantener el espíritu arriba. Hay que tratar de pasar lo mejor posible. Y realmente les deseo una feliz Navidad y que lo pasen todos muy bien. Muchas gracias por ver. Nos vemos.